Ay, mi amor, hoy sí estoy maricontenta. Pasé por Primo Cacha y mira todo lo que me dio. Además, acompaña mi querida Vanessa Blondón, que viene hablando de todo su nuevo proyecto. Y, mi amor, recuerda que con una vista me basta. ¿Verdad, Vane? Así es. Así que ya tú sabes. Loco.